Entonces, seguro que Él pone confianza en nosotros y nosotros tenemos que tener la fe de poner confianza en Él. Ahora que voy a entrar en el tema de guiando al niño al Salvador, pues es un área donde a veces, si hemos presentado el Evangelio, como la vez pasada aprendimos, hemos presentado de que Dios les ama, de que nosotros todos hemos pecado, pero que Dios nos amó tanto, que ha dado a su Hijo, que vino y dio su sangre por nosotros, dio su vida. Y esa vida pues está pagando por nuestros pecados y solo debemos poner nuestra fe en Él y aceptar que es nuestro Salvador. Y por esa fe es que podemos ser hijos de Dios. Hemos presentado eso ya a un grupo de niños, tal vez, o tal vez a un hijo, a una hija. Lo hemos presentado. Pero viene el momento de que debemos hacer una invitación. Yo pienso esto, que yo no soy la que estoy invitando. Me hago la idea de que yo soy como Jesús sentado con esa mujer samaritana. Y es Jesús que está haciendo la invitación por medio de mí. Y es Él que dice, aquí estoy, quiere recibirme. Tengo bendiciones, tengo vida, tengo perdón de pecados. Aquí estoy, quiere recibirme. Y entonces, si pienso así, entonces no me siento yo tan responsable, tan, pues, que yo soy la que tengo que hacer todo perfecto. Como, entonces, sabemos que es el Espíritu Santo, pues, que nos va a guiar. Tal vez, ah, ya. Bueno, entonces, primeramente tenemos la confianza en Dios. Estoy aprendiendo a mostrar el PowerPoint. ¿Dónde lo pongo? ¿O nada más lo hago? Ah, sí, nada más lo volteo. Es uno de estos que no tienen ningún... Bueno. Y decimos, pero no con forzar, no con poner un mensaje de culpa ni pesado, sino preguntar, ¿tú tal vez has pensado que quieres recibir a Cristo como tu salvador? Y así, y el niño, en ese momento, usted puede ver si tiene interés o no. Si está distraído, si está interesado ya en jugar, pues, tal vez no está en ese momento abierto. Pero usted verá, y han tenido experiencia, que hay otros niños que dicen que sí, yo lo quiero. Estuvimos en un grupo de niños hace un mes, y hice la invitación, y estaba aconsejando a tres, cuatro chiquitos que vinieron. Y luego de un tiempo, uno de los niños, de por sí, estaba diciendo, yo quiero ir para allá, yo quiero ir. Vino ese niño, por su propia voluntad, tenía cinco años nomás, vino, se paró ahí, me miró así, y dijo, Y yo le dije, ¿por qué vienes? Porque quiero ser hijo de Dios. Entonces, ese es el niño que está listo, que Dios le está llamando. Usted tiene esa confianza. Bueno, entonces, pidiendo a Dios sabiduría. Cuando estamos con un niño, siempre vamos a utilizar la Biblia. Para que ellos sepan que no es este libro, no es las cositas que traemos. Estos son ayudas, pero no es la palabra de Dios. De esto se sacó, de la palabra de Dios. Y ellos deben saber que su confianza está en Dios y en su palabra. Entonces, está bien que tenga sus ayudas, sus visuales, pero ahí debe abrir la Biblia y que el niño pueda leer o escuchar de la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Luego, es bueno buscar un lugar calmado y sin distracciones, si es posible. Eso a veces es algo un poquito difícil, pero sí se puede. Entonces, antes que sigamos adelante, yo quisiera llamar a hacer un ejemplo. Porque ahorita me parece que el ejemplo vale más que las palabras. Hagan de cuenta que hemos presentado el Evangelio. Y yo he dicho, ¿hay algún niño que quiere responder al Evangelio? Mejor dicho. Yo he presentado. Muy bien, tengo más que... Ok. Entonces, yo digo, vamos a un lugar así, lejito, un poquito al lado. Mientras los otros niños van jugando. Y Rosario va a ser la primera, ok. Entonces, esta vez es sencillo porque tengo una nomás, ok. A ver. Hola. Hola, Rosario. Hola, Rosario. Qué bueno verte hoy día. Tú has escuchado el mensaje de hoy, ¿sí? Sí. Sí. Tú viste que estábamos hablando que Dios mandó a Cristo y que tú puedes ser hija de Dios. ¿No? Hemos hablado de eso. Y yo quería, pues, saber por qué viniste aquí a hablarme. Porque quiero ser de la familia de Dios. Tú quieres ser una hija de Dios, de la familia de Dios. Sí. Y hemos hablado que en Juan 1.12, que dice, dice aquí, a ver, ¿tú puedes leer? Sí. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Elena, vamos a ver si tú has captado, ¿tú sabes que hemos hablado de que tenemos un problema? Sí. ¿Qué problema tenemos? He hecho cosas malas. No has hecho cosas malas. Es bueno hablar del tú. Tú has hecho cosas malas. Y, ¿qué es lo que pasa cuando tú haces cosas malas, qué resultado es? O sea, ¿tú puedes entrar al cielo cuando haces cosas malas? No. No. ¿Dios te ama siempre? Sí, te ama. Pero no puedes entrar. Pero tú sabes que Dios ha hecho un camino para que tú puedas entrar al cielo. ¿Y cuál es ese camino? ¿Te acuerdas? Jesús murió por mí. Oh, sí. Sí, tú entiendes eso. Y que, ¿qué es lo que dio Jesús para lavar nuestros pecados? Su sangre. Su sangre es su vida, ¿no? Y dice en la palabra de Dios que sin la sangre no hay perdón de pecados. Pero acá dice, en la Biblia nos dice, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer para ser hijos de Dios? Tengo de confesar mi pecado y debo dejar que Jesús los tome. Sí, sí, es cierto. Primero tienes que admitir, ¿no? Que has hecho, que has pecado. Y luego tienes que saber de que Jesús ha muerto por ti. Y luego, ahí está la palabra de Dios que dice que si tú crees en Él, tú le recibes, que tú puedes ser hija de Dios. Eso quiere decir que te va a limpiar los pecados. Sí. Entonces, ya, ¿tú quisieras decir a Cristo que tú crees en Él? Sí. Ok. ¿Tú tienes todo, con todo tu corazón, tú crees en Él? Sí. ¿Y Él puede quitar tus pecados, que ha muerto por tus pecados? Sí, entonces, ¿tú quieres decirle eso ahora? Ok. A ver, tal vez, ¿usted quiere, quieres orar por ti misma o yo te ayudo? Ayúdame. Ok. Mire, yo voy a decir las palabras, pero tú puedes repetirlas. Ok. Ok. Padre nuestro, Padre nuestro, gracias porque tú me amas, pero yo sé que he pecado contra ti, pero yo sé que yo he pecado contra ti, y que necesito tu perdón, y que tú has mandado a Cristo, que tú has mandado a Cristo, para dar su sangre, para limpiarme, y yo creo en Él, y yo creo en Él, y le pido que me limpie de mis pecados. Y le pido que me limpie de mis pecados. Ahora, te doy gracias, porque yo sé que tú ya me limpias, porque yo sé que tú ya me limpias, y yo ahora puedo ser hija de Dios, y puedo ser hija de Dios, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, amén. ¿Usted usaba esto para recordar? Sí. Ya, muy bien, Rosalito, Rosario. Bueno, quiero también, ahora que ya recibió a Cristo, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Me quitó mis pecados? Sí, se quitó todos sus pecados, y ahora dice, vamos a poner tu nombre aquí, donde dice, más a Rosario, que le recibió, a Rosario, que creo en su nombre, le dio a Rosario, de ser hecha hija de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que si tú, si tú, bueno, vamos a pasar un poquito más adelante, puede sentarse. Esta es una presentación sencilla y directa, ¿no? Directa, porque no hubo preguntas, ella no más aceptó. Y hay niños que así van a aceptar a Cristo. Y luego de que ellos hayan expresado su fe en Cristo y han orado en voz alta, pues, hay oportunidad de darles una enseñanza para su nueva vida con Cristo. Y hay tres cosas importantes que vamos a presentar. Y voy a, a ver, incluso, la, vamos a repasar lo que hemos visto ahora, ¿ok? Primero, demuestre el amor de Dios, amando con amabilidad y en voz suave, ¿no es cierto? No diga así, a ver si te sé aquí, a ver, dígame lo que. No, no, no. Yo sé que a veces tenemos que amar así, pero no es el momento. A veces, utilizo el nombre del niño, de la niña. Aún en la feria, cuando no conocemos a los niños, pero aprendemos luego, lo primero es aprender su nombre de los niños. Tal vez nunca lo vamos a ver otra vez, pero Dios te sabe su nombre. Y no, no hay que dar por sentado de estar pensando que por el hecho de que ha venido, ha venido para recibir a Cristo. Es posible que tenga cualquier otro motivo de venir. Curiosidad, quería estar cerca del maestro, de la maestra. Tenía otra pregunta que, o quería contarle algún cuento. Cualquier cosa. Por eso hay que preguntarle, ¿por qué has venido ahora? ¿Qué quieres ahora? Y luego, Ok, hemos preguntado a ella, ¿por qué ha venido? ¿Y de qué te gustaría hablarle? Ok, y luego, tuvimos que ver si el niño entiende que, por qué necesita salvación. Y entiende de qué ha pecado. Si yo pregunto a un niño, Rosa, vamos a hacer, Yo pregunto y usted dice que no, no ha pecado, ok. Rosita, ¿tú has venido para recibir a Cristo? ¿No sabes? Ok, ok, está bien. Tú, entonces, tú has escuchado, ¿sabes que Dios te ama? Dios te ama mucho. Te voy a enseñar con este, con esto. Que Dios te ama mucho. Y, pero, ¿sabes que donde Dios está, todo está perfecto? Y no puede entrar nada malo, donde está Dios, en el cielo. Pero, todos nosotros hemos hecho cosas malas. Tú sabes que es una, que es, Dios lo llama eso, pecado. Tú sabes, ¿qué es un pecado? Sí, sí, así es. Tú a veces, cuando tu mamá te dice que recojas tus cosas, ¿no lo haces a veces? ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Sí? Ok. Eso es pecado. Y cuando hacemos esas cosas, no podemos estar junto a Dios. Porque Dios es perfecto. Pero, ¿sabes que Dios te ama mucho? Y ha mandado a Cristo, que murió en una cruz. Y Él vivió una vida perfecta. Y cuando Él murió, Él pagó por tus pecados. ¿Tú sabes? Ok. Entonces, si tú quieres recibir a Cristo, tú le aceptas y le dices, gracias, porque tú has muerto, has dado tu vida por mí. Y yo quiero que tú me limpies. Entonces, Él te va a limpiar. Porque dice la palabra de Dios que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. En Juan 3, 16. Entonces, yo tendría, yo empezaría todo del principio. Y es el vitorítico. Hay niños que vienen y dicen, no, yo no he pecado. No, debí haber dicho, no, yo me porto bien. Es lo que tenía en mente, pero no he dicho. ¿Verdad? Porque así me han dicho a mí, yo me porto bien. Sí, 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 sí. Pues, a veces el niño, pues, no está consciente de que ha desobedecido a Dios. O saben que es, han desobedecido a la mamá o al papá. Y no entienden que eso también es contra Dios. Pero, tal vez no es su tiempo, tal vez el Espíritu está apenas enseñándole pasito a paso. Es lo bonito que Dios nos enseña. Bueno, todos hemos venido pasito a paso. Entonces, si dice que nunca ha pecado, se le puede leer de la Biblia que todos han pecado. Pero, si ahí queda pensando, entonces, déjame ahí nomás. Que él esté en ese lugar un rato. Que él esté en ese modo. No hay que forzarle, presionarle. Porque tiene que convencer. ¿Quién convence del pecado? ¿Quién es el que convence? El Espíritu. Entonces, nosotros presentamos, pero no estamos ahí para forzar. Bueno, entonces, adelante. Vemos la necesidad de la salvación. Después de entender el camino de salvación. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Por qué Dios le mandó? ¿Qué hizo el Señor Jesús por ti? Y, ¿por qué el Señor Jesús es el único que puede quitar tu pecado? A veces, si preguntas a un niño, ¿Tú piensas, cómo que vas a ir al cielo? ¿Cuáles son unas respuestas que dan los niños? Si usted hace esa pregunta. ¿Cómo vas a llegar a estar con Dios en el cielo? Si me porto bien. Si me porto bien. Muchas veces eso es lo que piensan. Pero, es, es, o piensan, si me porto bien más de lo que me porto más. Así, ¿no? Pero, es un punto difícil hasta por los adultos entender que eso no es posible. Porque nunca, nunca podemos ser perfectos. Y eso es lo que requiere Dios. Es que estemos totalmente limpios. Entonces, les enseñamos todo lo que pensamos, lo que hablamos, y lo que hacemos que es contra las, las leyes de Dios. Todo eso es pecado. Si tú piensas, ah, ay, no, yo odio a ese, a mi hermano. Porque, pues, él deja su ropa en mi cama. Lo odia. Entonces, ese odio en el corazón, eso es pecado. Porque Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. Entonces, poco a poco, darles ejemplos para que ellos puedan entender que, que no es posible que seamos perfectos. El único que fue perfecto fue quién? Fue Jesús. Entonces, eso es porque es la razón. Porque Jesús es el único. Y siempre hay que hablar de que Jesús resucitó. Porque ahí lo tenemos en la cruz, muerto. Pero el niño debe entender que ha resucitado y que vive. Y por eso podemos hablar. Ok. Entonces, ahí, ya me pasé, pero dice, hay que mostrar un versículo, tal como yo le enseñé a Juan 1, 12, que dice, más a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Él les dio el poder de ser hijos de Dios. Entonces, hay una condición, es de recibirlo, de creer en Él, y hay un resultado que es ser hijo de Dios. Y, con los niños vamos a hacer lo más sencillo. Un versículo que diga, por ejemplo, Juan 3, 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un ingénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna. Es sencillo, un verso nomás, no le vamos a ver todas las líneas. Y en ese verso nos enfocamos por toda la conversación. Y al final podemos meter su nombre, así como dice con Rosario. Después, ese es un verso que tiene una condición y una promesa, y lo decimos personal para el niño. ¿Qué te promete Dios en este versículo? Pues que puedes ser hija de Dios, o que puedes recibir vida eterna, una de estas. Luego, luego, explique la promesa de Dios para la salvación, y te hará su hijo. Así fue el verso que miramos hoy. Y que el día niño que tome la decisión, pregúntale si de veras quiere recibir a Dios, a Cristo ahora, y después que tú puedes decirle a Dios. Si él dice que no, no lo quiere recibir ahora, se le puede preguntar por qué no. Hay niños que a veces dicen, le voy a hablar con mi mamá o mi papá. Y yo creo que hay que respetar, de que el niño reconoce que necesita ser obediente a sus padres. Yo creo que no voy a estar forzando ni diciendo, ay, pero tú solito puedes hacer tu decisión. No, yo por lo menos dentro de mí, no pienso que sería bueno. Yo digo, Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar el poder de seguir, de obedecerle, y es bueno que tú quieres obedecer a Dios, obedeciendo a tus padres. Y ahí, yo tal vez oro por él y por sus padres en ese momento. Hay que sentir el Espíritu Santo, que les dé sabiduría, cómo hablar. Y luego, formulamos una oración y usamos a veces estos tres pasos, admitir, admite que soy pecador. Creo en Cristo como Salvador. y yo le pido con la boca, con mi corazón, y contestando con la roca, mi boca también. Bueno, entonces ya vienen las tres cosas. Uno, la seguridad, de que Dios le está dando su salvación. Y eso hicimos con Rosario, repasando el verso y poniendo su nombre. Luego, ya hicimos eso. Luego, debemos mostrar en Hebreos 13, 5 y 6, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, con eso, no te desampararé ni te dejaré. Es para que el niño sepa que nunca Cristo le va a dejar. Va a estar siempre con él desde ese momento. Segundo, ya que ha aceptado a Cristo y ha orado a Cristo, segundo, hay que decir, ¿qué va a hacer si peca contra Dios? Si el peca, debes conocer Juan 1, número de Juan 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? Decir. Decir. Hablar. Sí. Sí. Hablar, decir la verdad a Dios, ¿no? Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Y en versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú ya aceptaste a Cristo, ya aceptaste su sangre. Entonces, tú le puedes confesar, decir, oh, yo he pecado, por favor, límpiame. y Él no va a ser siempre. Siempre. Y la tercera cosa que queremos que sepa es de que, bueno, Dios vive en ti. Confesar significa, está de acuerdo con Dios que has pecado. O sea, tú le dices la verdad, he pecado. Él ya lo sabe, ¿no? Y después, la tercera parte es enseñarle que hay crecimiento. Más allá, ahora es como un dedito recién nacido, o tal vez, aún como un embrio que está formándose apenas, o sea, está clincidiando. Y, para crecer, se puede usar un guante así como esto, que, que dice, ya soy hijo de Dios, pero necesito crecer, orar, leer mi Biblia, y obedecer lo que leo. Porque, en estas clases, en Aten, sobre todo, hay, hay muchas cosas que el niño va a aprender luego. Por ejemplo, de las obras del Espíritu Santo, del bautismo, de, de cómo, vencer al pecado. Muchas cosas que va a aprender. Pero, cuando empezamos, estamos en Aten, hablando del Evangelio. ¿El Evangelio qué es el Evangelio? ¿Para quién le puede decir? ¿Qué es el Evangelio? Sencillito. ¿Cuál es la nueva salvación? Sí. Y, si lo damos en forma de cuento, es que Cristo, ¿qué? ¿Vino? ¿Virió? Perfecto. ¿Murió? ¿Para quién? ¿Virió? 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 Ajá. ¿Y murió, ¿por qué? Por resucitar. Sí. Ustedes saben, hay un verso en la Biblia que, ese bosquejo, bien sencillo, es 1 Corintios 15, del 1 al 5. Dice, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste. Por el cual así mismo, si le tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Sí. Y bueno, que apareció a Sebas y a los dos, etc. Entonces, ahí está, ese es el evangelio. En eso estamos enfocados, lo sencillo, lo sencillo para los niños. Entonces, esto les puede decir que van a crecer, y eso ya es yendo para adelante, yendo para adelante. Y si es posible, ellos puedan reunir con un grupo de creyentes, una iglesia. Porque ahí es donde van a madurar, bajo la dirección de los pastores, ancianos, maestros, todos los que Dios pone en la iglesia para ese propósito. Pero por eso, si les parece que es muy sencillo, es por eso. Porque en este grupo estamos enfocando en el sencillo evangelio y recibir a Cristo, conocer que es Cristo el Salvador. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas después de que el niño ha recibido a Cristo que debemos imprimir o enseñarle? Primero, uno, que la aseguranza, la aseguranza de que estás salvo y que Dios siempre está con él. Segundo, ¿qué debe hacer cuando ha pecado? Confesar. Confesar, sí. Y tercero, es que crezca. Ya que haya presentado al niño estas cosas, hay algunas ayudas. Es bueno darle algo que se lleve en su mano. No, no he encontrado en español, pero yo quiero que cada uno tenga uno de estos para que vea un ejemplo de lo que puede dar a un niño después de que haya aconsejado con él. Oiga. Y, ya, eso puede ayudar. Vamos a seguir ese tema. Pues, no, sí, exacto. Entonces, usando la mano, orar, leer la Biblia, leer la Biblia, obedece a Dios, contar a otros, y ir a la iglesia, a la escuela dominical para crecer más, para recibir la instrucción. Y, pues, convivir con otros hermanos para saber cómo vivir la vida cristiana. Yo también hice una mano así, sencillito. Si me sirve, pues, cógese uno. Hice 15, si vienen un par de ustedes que se mojan. Los voy a poner ahí atrás. Ahí en la mesa. Pueden coger una mano para que, si ustedes quieren hacer, y esto lo pueden ayudar a ver cómo lo pueden hacer en español. Pero, yo creo que tal vez se venden estos en el internet, pero no he ido a buscar. Ok. Vamos a, entonces, rapidito, mirar a unas situaciones. Entonces, aquí es, dice que después de que vaya el niño, le damos gracias a Dios. Así hicimos en la oración, gracias porque, no sé, que tú me has salvado. Y que yo también, la maestra, oré por él. Yo pido a Dios que le bendiga, que le ides a crecer, que sepa siempre que está junto contigo. Y ayuda a que encuentre una iglesia con quien reunir. Así todo eso, tú puedes dar por ese niño. Y después darle algún patado, algún, algo que pueda llevar en su mano. Luego, si es práctico y apropiado, puede tomar su nombre y dirección para seguimiento. Bueno, si es un grupo grande de niños, así como a ustedes, pues yo he venido haciendo preguntas y ustedes me han venido contestando. Tendríamos que también hacer lo mismo. ¿Qué es el pecado? Uno de ustedes puede contestar. Y todos escuchan, ¿no? Y quién vino para, y vivió una vida perfecta. Y así, pregunta por pregunta, presentamos qué es el pecado, cuál es la solución que Dios da, y cómo vamos a aceptar recibir a Cristo. Y luego ya que todos hayan escuchado y algunos han hablado en voz alta, entonces diría yo, vamos a hablar juntos. Si ustedes quieren recibir a Cristo, si ustedes quieren recibir a Cristo de todo corazón, pues vamos a orar juntos. Yo voy a orar y ustedes pueden repetir en voz alta. Entonces, paso a paso como con Rosario, estaría orando en voz alta y todos repitiendo. Pero es muy bueno, aún así, si es posible, cuando oran por los niños, decir, gracias Dios que tú has salvado a Gina, a Ned, a Rosa, a Edgar, a Sonia, a Becky, a... Y así, y así, poniendo su nombre ahora, por lo menos. Y después voy a darle a cada uno su folletito. Y claro, el seguimiento sería aún más importante porque cuando hacían los clubes, el primer día que hicimos un club en una escuela aquí en San Diego, vinieron como 15 niños que querían orar. Y yo estaba, era mi primer club. Entonces, yo hice lo que pude así. Oramos juntos y luego, pasando las semanas siguientes, tomábamos como tres niños a la vez y le preguntamos, ¿entendieron lo que pasó? Y así, para ver si de veras, de veras habían entendido. Y así, un seguimiento mejor para que puedan captar y coger que se les grabe lo que fue. Bueno, entonces, la diferencia, dirige preguntas a diferentes niños, orar en unísono, y después una oración en silencio dando gracias. Ok, está bien. Algunos vienen por dos, tres veces a recibir a Cristo. Si tienen una clase en un club, cuando vienen, si vienen semanalmente, es posible que vengan varias veces. A veces quieren escucharlo nomás para estar seguros. A veces, a veces no eran salvos, estaban repitiendo de palabra, pero su mente estaba en otro lado y no, en realidad, no estaban creyendo de corazón. Entonces, es bueno, si es posible, uno en uno, pues, hablarles para ver qué es lo que, dónde está su espíritu en ese momento. Si les falta la seguridad, dice, a veces ayuda a escribir la fecha. Yo sé que cuando recibí yo a Cristo y pedí el bautismo el mismo día, pues, yo esa fecha la tengo grabada en mi memoria. Y a veces cuando me siento, Dios me amará o no, digo, sí, yo sé que lo acepté. Y ese hecho de que yo confesé su nombre, todavía no tengo. Y sé que busco en la palabra, si confiesas mi nombre ante hombres, yo te confesaré ante Dios. Y eso, pues, es la palabra de Dios en que estoy basando mi fe. No es en lo que yo he hecho, sino que lo que Dios me promete. Y así, hay que darle al niño un verso que dice, tú, tú ves, ahí está tu nombre ahí. Y luego, si ha pecado, pues, hemos ya hablado de eso. Y si a veces viene con atención, compañerismo, y necesita saber que le ama a Dios, que Dios está siempre con él. Y a veces vino un niño, había recibido a Cristo en oración, pero vino para hablar, para decirnos que era su último día de cruz. Que ya no iba a estar, y él quería una bendición, él quería que oremos por él, porque ya no podía, iba a poder volver al fin. Y así vienen por diferentes razones. Bueno, hemos, ya, ok. Este, a veces se usa, otras cositas que pueden llevar el niño para que se acuerde. Ustedes han visto tal vez estos, que tienen los colores. Y es bueno repetir con el niño. ¿Por qué tenemos este color de oro, o amarillo, de oro? Y el niño, porque Dios nos ama y es puro. ¿Y por qué tenemos este color negro? ¿Qué nos hace recordar? A ver, ¿quién me contesta? El pecado. El pecado. ¿Y qué nos hace recordar el color rojo? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y si recibimos a Cristo, ¿qué significa el blanco? El pecado. Sí, y el verde, ¿qué le significa? Sí, los que son los. Sí, muy bien. Y ustedes también a veces, tal vez han visto este, bueno, mi hermana tal vez lo trajo, no me lo puse. El cubo. El cubo. Acá lo tengo. Es otro modo, visualmente, de repasar el evangelio. Y es muy bueno para los jóvenes de 10, 14 años, el cubo. ¿Han visto? Esto es las ferias cuando vienen jóvenes así de junior high, high school así. A veces usamos el cubo. Este es el hombre. Y este es Dios. Dios es perfecto. Pero el hombre tiene un problema. Porque ha desobedecido a Dios. Y no puede juntarse con Dios. Dice la Biblia que el pago del pecado es la muerte. La muerte es separación de Dios. Entonces ya, pero Dios supo que necesitábamos, Él nos ama siempre. Y Él hizo un camino. Mandó a su Hijo para que viviera una vida perfecta. Y Él murió en la cruz por ti, por tus pecados. Y dio su sangre, que es la vida. La sangre es lo que requiere Dios para pagar el pecado. Él murió por ti. Pero no quedó muerto, sino que resucitó. Bueno, lo pusieron en una tumba. Lo cubrieron. Para que no saliera. Y, pero, Dios no lo dejó ahí. Dios le dio otra vez la vida. Y Él salió de la tumba. Y vive todavía. Y por eso, Él puede salvarnos de nuestros pecados. Y Él puede darnos una vida para siempre. La misma vida que Él tiene, nosotros podemos tener. ¿Y cómo? Cuando ponemos la fe en Él. Dicimos, Cristo, yo creo que tú has muerto por mis pecados. Y hay que abrir la vida en ese momento. Y leer Juan 3, 16 o Juan 1, 12. Que de tal manera, oh Dios, saludo. Que ha dado a su Hijo para que todo, para que tú, si tú crees en Él, no te pierdas. No estés separado de Dios, sino que tengas vida eterna. Una vida que dura para siempre y empieza desde ahora. Tú quieres recibir a Cristo. Entonces, cuando recibes a Cristo, Él te da el camino. Él abre el camino para que tú puedas estar unido con Dios ahora y para siempre. Y luego, ya si quiere hacer eso, este es el ejemplo de que Cristo, este representa a Cristo. Por ven en la marca, en su muñeca ahí donde fue crucificado y dio su sangre. Y Él es el que nos ayuda a estar con Dios. O sea, esto está un poco más detallado y más gráfico para los más grandes. Y luego nos hace recordar que después de recibir a Cristo, vamos a seguir creciendo. Tenemos, nos da un nuevo corazón. Podemos hablarle ahora ya como Hijo y nos va a escuchar. Podemos leer su palabra y hacer lo que dice para poder vivir como Él vive. Podemos estar juntos con otros que llaman a Dios. Porque ya tú estás en una familia de todo el mundo. Que todos los que han creído en Cristo están obedeciendo. Y tú puedes llevar el mismo mensaje a todo el mundo. Hay otros que no saben que Dios les ama. Y así es el cubo. Esto cuesta como 7 dólares, algo así. Algo así en las tiendas, gracias. Cristianas, ¿sabes? En el de App en sí, por cierto, se puede comprar. Bueno, hermanos, ya se me vence el tiempo. En resumen, ya tienen, ¿sabes? Los pasos sencillitos para ayudar a un niño que no ha creído, no ha puesto su fe en Cristo. Le ayuda a que sepa por qué lo necesita, por qué vino a Cristo y cómo debe poner su fe en Cristo para recibir las bendiciones. Ahora, tenemos, creo que debemos orar un momentito. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el amor tan grande que tú tienes, Señor, para todos, Señor. Pero estoy segura que especialmente los niños indefensos, Señor. Yo sé que tú has traído este grupo de personas, Señor, aquí este día, Señor, para hacer la diferencia, Señor, en el mundo, Señor, para nuestros niños pequeños. Padre, yo hablo bendición, Señor, sobre esta palabra que se dio, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor, que tú nos ayudes a llevarla, Señor, a donde vayamos, Señor, y que podamos infectar a otros con tu amor, Señor, y con ese deseo de compartir tus buenas nuevas de salvación con otros, Señor, para que podamos tener una generación fuerte, Señor, para los tiempos malos que se acercan, Señor, yo hablo bendición sobre cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que tú, Señor, los lleves de tu mano, Señor, y los fortalezcas, Señor, y les des claridad, Señor, y abras camino, Señor, para tu palabra, donde quiera que ellos vayan, Señor, gracias, gracias, gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo, Jesús, yo, amén. Vamos a tomar un pequeño descansito, un break, las que tienen niños y les quieren llevar algo, hay plátanos, leche, algo así. ¿Hay baños? Los baños están en este edificio pequeño que está aquí junto al grande, las puertas están por medio del pasillo, y ahorita regresamos para seguir. Entonces, ¿unos diez minutos? Sí, sí. A las diez veinticinco. Vamos a votar a regresar. ¿A las diez veinticinco? Sí. ¿Están buceados? Sí, no sigo yo. Sí. Sí.